Hola, hoy vamos a practicar el fonema K. En español este sonido es oclusivo velar sordo. Solamente tiene un halófono, K. En escritura con las vocales A, O, U se escribe con la letra C, en el caso de las vocales E, I aparece con Q, U y a veces, típicamente en palabras de origen extranjero, se usa con la letra K. Lo importante es evitar la aspiración. No debemos decir casa, sino casa. No debemos decir cosa, sino cosa. Vamos a practicar con la vocal A. Caballo, cama, camino, campo, casa. Con la vocal E, quejarse, quemado, querer, queso, quevedo. Con la vocal I, quiche, quijote, química, quince, quitar. Con la vocal O, cocina, colegio, comida, copa, corazón. Con la vocal U, cuadro, cuarto, cuba, cuchillo, cuna. Con la letra K, Kafka, Kansas, Kennedy, kilómetro, Kodak. Suelo aparecer en las combinaciones KL, como en clara, claustro, clavar, claveles, cleopatra, cliente, clima, clínica. Y también en combinaciones con la R. Crecer, crema, criado, criminal, crisis, cronómetro, crueldad, cruz. ¡Gracias!